¡Buenísimo día! ¡Mira qué cortinita tenemos aquí! ¡Feliz sábado! En fin, unos rapes que traemos fantásticos, por no deciros lo fantástica que está toda la mesa, porque esto es increíble la calidad y variedad que os estamos trayendo todos los días con el pedazo de puente que tenemos tan bueno. En fin, al lío, ahora iremos diciendo todo lo que hay hoy. ¡Mira, tenemos unas palometas abiertas que las acaba de limpiar el mister este! ¡Oye, cómo está eso de las palometas! ¡Están espectaculares! ¡Oh! ¡Es que como le encanta al niño que traerla! Ahí tenéis también la lubinita, la dorada viva, los calamares, ya del salmón que os voy a decir, si tenéis las neveras cargadas, ese salmonetito chiquito, el salmonete extra gordo, una facaladilla fantástica, borriquete, bonito, jurelito, las potitas negras, ese mero tan fantástico. Ahí tenéis las melucitas, ¡no! ¡Ve qué pedazo cola de rape más buena! Pero esto está maravilloso, el marisqueo, que os voy a contar del marisqueo. Sopito, ahí tenéis de todo, ya la gente me está llamando y no me dé a hacer vídeo, ¡un momentito! ¡Oh! Ahí tenéis de todo, la jibia, la gambita gorda, la gambita pequeñita, como habéis visto con serfina, el mejita de carril, el mejillón francés, la zamburiña vieira, tres tamaños boquerones, medianos, chiquitos, vitorianos y extra gordo fantástico de baratito, y una sardina buenísima. Venga, ahí tenéis de todo, variedad y calidad. ¡Al lío!